Muy buenas a todos chicos y bueno, hoy nos toca analizar a otra selección Ya hemos analizado a Brasil, ya hemos analizado también a Alemania Dos de las grandes favoritas Y vamos a analizar a otra de las grandes que esta vez no es tan favorita Pero que va a estar ahí Y es otra que el albiceleste argentina, la argentina de Jorge Sampaoli Un entrenador que a mi personalmente me gusta bastante, la verdad Tiene bastantes críticas, pero ha hecho cosas muy importantes Por lo cual, yo confío bastante en él Y siempre es una de las favoritas, la verdad Creo que Argentina es una eterna esperante al título Este año es cierto que no llega como de las grandes favoritas No está entre las 3-4 primeras que la gente votaría para que ganase el Mundial Pero yo la pondría en un segundo escalón de aspirantes al título, sinceramente Yo la pondría en un segundo escalón Creo que tiene jugadores muy interesantes Hay gente que dice que es Messi y 10 más Yo discrimo bastante de esa opinión Vamos a demostrarlo, vamos a analizarlo Vamos al terreno del juego como siempre Vamos a ver la alineación que usan Vamos a ver a los jugadores Y vais a ver que no es tan mala como la gente la pinta Sino que Argentina puede hacer cosas muy importantes en este Mundial Bueno, pues empezamos con la portería Está sonando mucho que puede jugar Armani También está Willy Caballero, ¿no? Y yo creo que va a decantarse más por Willy Caballero Es cierto que Armani sona también con mucha fuerza Y tendría bastantes dudas de quién jugaría, ¿no? Si uno u otro Yo voy a apostar por Willy Caballero Creo que lo ha estado utilizando bastante Por lo cual, Willy Caballero en la portería Es un jugador ya veterano, es un portero veterano Pero creo que tiene muy grandes reflejos Parece que no es tan veterano Es decir, está en plena forma Y a mí, sinceramente, Willy Caballero es un portero Que siempre me ha gustado bastante Y creo que ha tardado mucho en dar el salto a Argentina Creo que se lo merecía antes Pero bueno, vamos a ver Y yo pondría a Willy Caballero Y nos vamos al lateral derecho Donde yo pienso que va a poner a Mercado Mercado creo que les aporta mucho Tanto defensivamente como ofensivamente No es el mejor atacante, no es el que mejor sube por la banda Pero cuando tiene que hacerlo lo hace bastante bien Y defiende muy bien Es un jugador que va al choque Es un jugador que no se esconde Y creo que es el típico argentino, ¿no? Que pone muchas ganas Y eso hace falta en un equipo de Argentina Y sobre todo en un equipo de Sampaoli Y nos vamos a la pareja de centrales Que va a ser Facio y Otamendi, ¿no? Creo que es una pareja de centrales de garantía Creo que es bastante buena pareja de centrales Argentina ya está pasando muy desapercibida Sobre todo en la defensa Y considero que la pareja de centrales es bastante buena También podría poner a Mascherano por Facio Mascherano, por supuesto, va a tener sitio en este equipo Mascherano se puede decir que ya va mayor, etc Pero es un jugador que se deja el alma Es un jugador que estoy seguro Que el Mundial lo va a hacer muy bien Que va a ser el Mascherano de siempre Estoy prácticamente seguro Pero bueno, creo que va a apostar más bien por Facio Y por Otamendi Dos jugadores que van muy bien por alto Van muy bien en el juego aéreo Tanto atacando como defendiendo Y luego Otamendi creo que es un central de un nivel muy alto Juega en el Manchester City Está haciendo muy buenas campañas Saca muy bien el balón jugado Es decir, es jugador muy bueno Y yo creo que confío bastante en esta pareja de centrales Que ya os digo, no es de las mejores del Mundial Por supuesto, hay muy buenas Pero creo que no es nada mala esta pareja de centrales de Facio y Otamendi Nos vamos a lateral izquierdo Donde estará uno de los Marcos O Marcos Acuña o Marcos Rojo Yo creo que va a ser Marcos Acuña Creo que está haciendo bastantes buenas actuaciones con Argentina Creo que cuenta bastante con él Creo que Rojo ya ha dado un paso atrás en su carrera Rojo yo una vez que lo vi tampoco ha jugado tan mal, tan mal, tan mal Es un jugador que sobre todo tiene mucho remate en los córner Va muy bien por alto Pero creo que va a contar con Acuña Tiene bastante profundidad Es bastante rápido Por lo cual Acuña estoy seguro Prácticamente que va a ser el lateral izquierdo titular de Argentina Y nos vamos al centro del campo Donde yo creo que pondrá un doble pivote Ha jugado muchas veces así Y estaría formado por Eber Vanega Y por... No se sabe, ¿no? Si Mascherano Si Biglia Si Lo Celso Cuenta bastante con los tres Biglia creo que tendría muchas opciones de entrar en el esquema Parece ser que no está muy en forma Lo Celso también lo está haciendo muy bien Está contando con minutos Y luego también estaría Mascherano Creo que yo creo que va a ser la primera opción Sobre todo en el primer partido Mascherano si está en forma Si Selebeck está con ganas Creo que Mascherano puede ser un fijo En Argentina Si solamente está como la mitad que estuvo en el último mundial Ya tiene que ser titular sí o sí Vamos a ver cómo llega, ¿no? Vamos a ver si es el Mascherano de toda la vida Pero yo pondría Mascherano con Vanega Vanega es muy importante para la selección argentina Es una de las claves para que Argentina funcione Hacía mucho tiempo también que Argentina no tenía a un organizador como Vanega Le hacía falta a un jugador de ese estilo Un jugador que cree, ¿no? Que haga juego, que haga jugar a los compañeros Que dé pases Y creo que Vanega es el hombre indicado Vanega, que Vanega se informa y que Vanega haga un gran mundial Es muy importante para que Argentina tenga muchas aspiraciones al título Repito Vanega tiene que jugar sí o sí Y Vanega es una de las claves de Argentina en este mundial Y nos vamos ya a los atacantes Donde vamos a empezar con Leo Messi por el costado derecho Leo Messi es la gran esperanza de Argentina La gran estrella de Argentina Quizás la gran estrella de este mundial Tiene que ser su mundial Es prácticamente su último mundial en plena forma Messi se lo juega todo Por lo cual, depende cómo esté Messi, así estará Argentina Messi empezará por el lado derecho Pero por supuesto tiene total libertad para ir al centro Para ir por el lado izquierdo Messi tiene total libertad en todo el ataque Puede bajar a por la pelota, etc Messi lo vamos a poner en el costado derecho Pero bueno, tiene total libertad A la izquierda de Leo Messi estará el Kun Agüero Un poco por detrás del delantero centro Agüero creo que también es una de las claves de esta Argentina Es un jugador muy bueno, muy bueno, muy bueno De nivel top mundial Ha hecho temporadas buenísimas en el Manchester City Es una de las estrellas mundiales Pero con la selección nunca ha hecho grandes cosas Nunca ha marcado un gol muy importante Nunca ha hecho grandes actuaciones en los mundiales Y siempre se espera un poco más del Kun Agüero Y creo que ya con 30 años es el momento De que el Kun Agüero dé un golpe sobre la mesa Y que demuestre ese talento que tiene con Argentina Porque Messi solo no lo puede hacer Y creo que necesita a un socio como Agüero Así que vamos a ver a Agüero cómo llega a este mundial Creo que llega bastante en forma Por lo cual, confío en que Agüero haga un gran mundial Porque creo que ya va siendo hora de que Agüero Haga algo grande con la selección Y nos vamos al costado izquierdo Donde estará Ángel Di María El Fideo Uno de los clásicos, uno de los míticos de Argentina Un jugador con muchísima calidad Y vamos a ver si las lesiones le respetan Porque es cierto que en los últimos mundiales Últimas competiciones con Argentina Ha tenido muy mala suerte con las lesiones Si las lesiones le respetan Está inspirado, está en forma Y le salen las cosas Puede ser una de las claves también de Argentina Ángel Di María Ángel Di María es un jugador muy talentoso Es muy luchador, etcétera Así que si el Di María está bien Cuidado, porque estamos hablando de que si Messi está bien El Kun Agüero esté bien Y Di María esté bien Menudo estrés que tiene Argentina Es decir, la cosa es que Argentina En los últimos mundiales Ni el Kun Agüero ni Di María estaban bien Estaban prácticamente desaparecidos Y entonces la clave es esa, ¿no? Que Messi tenga de acompañantes A estos dos supercracks Y que por supuesto estén en forma Argentina, muchas de sus esperanzas Están puestas en estos jugadores Son jugadores que tienen que dar un paso adelante Sí o sí Sobre todo en el caso del Kun Agüero Y Ángel Di María Tienen que demostrar por qué son jugadores top Y nos vamos al delantero centro Que después de la no convocatoria de Mauro Icardi Que yo por supuesto no la entendí Vamos con Gonzalo Higuaín Por supuesto va a ser el 9 de la selección argentina Bueno, es un jugador que marca algún gol Siempre con Argentina Ha rendido más que el Kun Agüero Parece mentira, ¿no? Después de sus famosos fallos en el mundial, etcétera Pero ha rendido más que el Kun Agüero Siempre ha metido gols con Argentina Y yo creo que tiene ganas de revancha Tiene ganas de reivindicarse un poco De quitarse la espinilla del último mundial, etcétera Por lo cual, bueno, no hay que perder el ojo a Gonzalo Higuaín Que igual nos puede sorprender mucho a todos Y bueno, aquí vemos otra alineación que he hecho yo Esta para mí sería la alineación perfecta de Argentina Que sería quitando a Gonzalo Higuaín Metiendo al Kun Agüero de delantero centro Poniendo a Leo Messi donde estaba el Kun Agüero Justo por detrás del delantero, ¿no? Por el medio con total libertad Y por el costado derecho Poner a Paulo Dybala Una de las grandes claves también de esa Argentina Es que Paulo Dybala tenga la oportunidad Tenga muchos minutos Espero que San Paolo le dé muchas ocasiones De poder jugar a este magnífico jugador Es cierto que de momento no ha contado mucho En los planes del seleccionador Pero creo que Dybala es un jugador diferencial Es un jugador que te puede hacer algo en cualquier minuto Te puede cambiar un partido Y Dybala, si Dybala está bien Si Dybala funciona junto a Messi Puede ser una dupla bestial De las mejores del mundial sin ninguna duda Por eso os decía que Si esos jugadores funcionan, ¿no? Si Vanega es capaz de llevar el timón de este equipo Si el Kun Agüero está inspirado y mete goles Si Dybala por fin funciona con Messi Es una selección bastante buena No está nada mal armada La defensa es bastante buena Ya os digo, Facio y Otamendi Son dos centrales de categoría No son nada malos Y luego la delantera que tienen es espectacular Sin ninguna duda Creo que es de las mejores de todo el mundial Como siempre, la delantera de Argentina es bestial Otra cosa es que luego funcionen o no funcionen Pero son jugadores que tienen que funcionar sí o sí Es decir, en algún momento tienen que Tienen que rendir con la selección argentina Por lo cual yo Argentina la tendría muy en cuenta Y sobre todo tienen a Leo Messi Que creo que es el jugador más desequilibrante de todo el mundial Y sobre todo teniendo en cuenta que a partir de la fase de grupos Es a un partido Es decir, es un partido Si lo ganas, pasas de ronda Y si no lo ganas, te quedas eliminado Y a un partido te puede ganar cualquiera Y tiene más oportunidades Si el partido está muy igualado Un jugador como Messi Un jugador como Dybala Te puede desatascar el partido Y te puede ganar Por lo cual, mucho cuidado con Argentina Porque yo por lo menos creo que pueden llegar a los cuartos Semifinales muy fácilmente Y bueno, ya por último os enseño La última alineación de Argentina En el último partido que jugó contra Haitino Que jugó con un 4-4-2 Con Caballón en la portería Salvio, también Difacio Tagláfico Lanzini, Marchiano Luzelso Ángeli, María Leo Messi arriba Con Gonzalo y Guain A mí sinceramente no me gusta mucho esta alineación Es más defensiva, es cierto Sabemos que Jorge Sampoli es un técnico bastante defensivo Le gusta mucho defender en bloque Le gusta mucho tener un equipo equilibrado Obviamente con un 4-4-2 puedes defender bastante mejor Luego en ataque también pierdes mucho Lo que pasa que cuentas con que está Leo Messi Pero creo que pierde mucho potencial Messi En esta alineación Di María también pierde bastante Por lo cual Ya os digo No me acaba mucho de convencer el 4-4-2 Seguramente lo utilice en algún partido Yo jugaría mejor con la que yo os enseñé El 4-2-3-1 Creo que es muy buena Creo que para Messi sería la perfecta Y creo que también la puede utilizar Porque ya os enseñé por ejemplo con Brasil Que el 4-2-3-1 Se puede convertir en un 4-4-2 en cualquier momento Es decir Es una alineación que puedes cambiar el sistema Durante el partido sin ningún problema Entonces vamos a ver que utiliza Argentina Pero yo creo que está muy bien armada Tiene jugadores que van a sorprender Ya os digo Como Pavón Pavón el joven Pavón Creo que puede hacer un mundial muy bueno Así que mucho cuidado con Argentina Porque yo la veo candidata Pues en resumen Esta es Argentina Un equipo formado por veteranos Por ejemplo como Messi Como Di María Como con Agüero Pero no son muy veteranos Es decir son veteranos Pero que tienen 30 años Todavía están en plena plenitud como jugador Luego están jóvenes promesas Por ejemplo como Pavón Que estoy seguro que va a ser una de las grandes sorpresas Del mundial junto a Pablo Dybala Si le dan la oportunidad Por lo cual Argentina está muy bien armada Tiene buena defensa Que siempre se dice que Argentina tiene mala defensa Creo que tiene dos centrales muy buenos Simplemente Los porteros pueden sorprender Tanto Caballero como Armani Creo que son mejor que Romero Simplemente Siempre se decía que Romero Por la lesión que Argentina perdía mucho Yo personalmente opino que no Creo que Armani Y Caballero son mejores porteros que Romero Pero eso ya es para gustos Cada uno tendrá su opinión Y luego eso Creo que lo mejor que tiene Argentina Es que tienen a Leo Messi Eso creo que es un extra Creo que es un plus Para cualquier selección Y lo peor Que igual dependen demasiado de Leo Messi Tienen jugadores muy buenos Como habéis visto Como Agüero Como Di María Etcétera Pero parece ser que sin Messi no funcionan Así que Vamos a ver que pasa Y lo único también malo que veo Es que creo que Jorge Sampoli No tiene todavía El equipo hecho Es decir Os he enseñado alineaciones Pero realmente Hace muchísimo Que Argentina no repite Una misma alineación Que no repite un once titular Y eso es un problema Porque parece que Sampoli Todavía no tiene el equipo claro No tiene la base hecha del equipo Y eso es peligroso Porque No sabe cómo va a jugar todavía No encuentra todavía el esquema perfecto Para jugar con Argentina Yo os he enseñado la que pienso que es la mejor de Argentina Y la que creo que puede jugar así Si Argentina Quiere hacer algo grande En el Mundial Tiene que jugar así Con un 4-2-3-1 Dándole la libertad a Leo Messi Y que Pueda tener cerca jugadores de calidad Como Di Bala Como Agüero Como Di María Y Las grandes esperanzas de Argentina Es eso Mantenerse muy firme atrás Y luego Que los jugadores de arriba estén inspirados Porque si no Lo va a tener muy muy complicado Sobre todo por juego Porque creo que Argentina De juego va un poco escasa Pero ya os digo Creo que Argentina Es aspirante al título Por supuesto Está por debajo De Brasil Alemania España Francia Creo que está un escalón por debajo De todas ellas Pero Argentina En los Mundiales siempre rinde bien Así que Ojo Argentina Porque yo Apuesto fuerte por ella Pues hasta aquí mi análisis De la selección argentina Espero que os haya gustado Obviamente no puedo traer un once Que vaya a jugar fijo Porque hace muchísimo Ya os digo Que Sampoli No repite un mismo once titular Es un problema Pero bueno Yo creo que la mejor manera de jugar Es con la que os enseñé El 4-2-3-1 Con total libertad para Messi Etcétera Así que vamos a ver lo que pasa Vamos a ver que pasa con Argentina Yo creo que va a hacer el Gran Mundial Sinceramente Mucha gente no apuesta por ellos Yo pienso que lo van a hacer muy bien Así que mucha suerte A todos los argentinos Y a ver que pasa Si os ha gustado Si os ha gustado por favor Dejadme un like Mañana nuevo análisis De una nueva selección Seguramente estén entre Francia O España Así que muy atentos Y por supuesto Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Que pensáis que va a hacer Argentina en el Mundial Si pensáis que esta alineación Es buena Si pensáis que debe jugar Este, el otro Dejadme todos los comentarios Y por supuesto Las propuestas Y todo lo que queráis que haga Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias!